Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. El fundador de SpaceX, Elon Musk, dice que el coeta Starship podría lanzarse la próxima semana desde su sitio en el sur de Texas, Boca Chica. Musk tuiteó que el lanzamiento podría ocurrir cerca del final de la tercera semana en abril. El cohete se apiló en la plataforma de lanzamiento la semana pasada. Los funcionarios de SpaceX dijeron que estaba listo para un lanzamiento orbital en espera de la aprobación regulatoria. La fecha de lanzamiento se ha retrasado varias veces debido a los requisitos de licencia de la Administración Federal de Aviación. El cohete Starship está diseñado para ser el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás construido. El sistema de bibliotecas del condado de llano al oeste de Austin, aquí en Texas, podría cerrarse después de una reunión especial de comisionados del condado el jueves. Los comisionados posiblemente tomarán medidas para detener las operaciones del sistema de bibliotecas mientras esperan más dirección de los tribunales federales. También van a considerar, la acción con respecto al estado de los empleados de la biblioteca y el uso de las instalaciones de la biblioteca por parte del público. Siete residentes del condado de llano presentaron una demanda contra la biblioteca y los funcionarios del condado el año pasado afirman que se violaron sus derechos de la primera enmienda después de que varios libros considerados inapropiados fueran eliminados del sistema de bibliotecas. Una protesta de algunos migrantes el lunes llevó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a cerrar un puente internacional que une el paso con Ciudad Juárez. Un portavoz de CBP dijo que el tráfico vehicular se detuvo durante unas tres horas después de que un gran grupo se reunió en el cruce del lado de México. Aparentemente los migrantes estaban frustrados con las dificultades para usar una nueva aplicación en línea para solicitar audiencias de asilo en los Estados Unidos. El servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos incluyó una rara flor silvestre del centro de Texas como amenazada en virtud de la ley de especies en peligro de extinción. El Bracted Twist Flower florece en la primavera y produce flores de lavanda que proporcionan néctar y polen para las especies de abejas nativas. Las principales amenazas para esta flor incluyen la destrucción del hábitat por el desarrollo de la tierra, el ramoneo de venado cola blanca y la falta de diversidad. Casi 1,600 acres en los condados de Travis, Bear, Medina y Ubalde han sido designados como hábitat crítico. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. Texas Mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino. Juntos podemos reducir accidentes y conducir a Texas hacia adelante. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Aprenda más en TexasMutual.com, diagonal Driver Safety.